Música Música Que chiquito con sus encantos me ha servido la trampa del amor Que chiquito con sus encantos me ha servido la trampa del amor Tus lindos ojitos, tus labios del fuego, esa tu carita y tu piel morrendo Que chiquito me vuelves muy loca Hermoso muchacho, chiquito y coqueto, lleno de ternura, muy apasionado Que chiquito me vuelves muy loca Música Vamos, vamos, con ese charanquito Javier Lompe las corritas y vamos con esa guitarra Hazla llorar Vamos Ismael Música 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 Que chiquito con sus encantos me ha servido la trampa del amor Música Que chiquito con sus encantos me ha servido la trampa del amor Música Tus lindos ojitos, tus labios del fuego, esa tu carita y tu piel morrendo Música Que chiquito me vuelves muy loca Música Música Que chiquito me vuelves muy loca Música Música Así de ahí, vamos, cantamos Música Con tu grupo Música Con el jacinto Música Vámonos, vámonos, vámonos Música 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 Música